Armas y taría. Y hoy vamos con un trabajo muy importante, realmente muy importante, vamos a analizar seriamente la amenaza del arma blanca. Y la vamos a analizar como hacemos siempre en este canal, que es desde un punto de vista histórico y científico. Y bueno, ¿a qué viene esto? No hace mucho, hace unos pocos días, ocurrió un hecho bastante desgraciado, puntualmente el 28 de septiembre de este año, 2020, un sujeto empezó a generar un disturbio en un bar, restaurante, como estamos en pandemia, en cuarentena, sirven solamente en la vereda, en este hogar, empezó a generar un disturbio, amenazar y agredir a la gente, a raíz de eso se acercó personal de la Policía Federal Argentina, que estaba en un destacamento de policía montada, que es cercano a ese lugar, es un lugar bastante residencial, agradable, muy lindo de la Ciudad de Buenos Aires. Este sujeto, sin aviso, extrajo una cuchilla de una mochila que portaba, agredió al personal policial, le ocasionó varias heridas de arma blanca en el abdomen y en el torso a un inspector de la Policía Federal Argentina, el cual falleció. A su vez, este hombre le efectuó un disparo con una pistola 9 milímetros a este sujeto, que le impactó en una pierna y lo logró derribar, pero bueno, no obstante, no pudo evitar ser apuñalado y a la postre perder la vida. Entonces vamos a hablar puntualmente de un tema que no es nuevo en el mundo de las armas y no es nuevo en lo que es las lesiones generadas por la delincuencia o por el crimen en general, que es básicamente la herida de arma blanca, puntualmente la herida de cuchillo o objetos de dimensiones o características que se comportan en forma similar. Por ejemplo, acá tenemos un destornillador. Vamos a analizar esta situación desde el punto de vista de la balística de efectos, porque está muy relacionado, porque de hecho los primeros estudios sobre balística se deben a la problemática del arma blanca, y vamos a analizarlo también desde un punto de vista táctico, de qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer, y de un punto de vista legal. Vayamos por el principio. Primero vamos a analizar un poquito la historia de dónde viene la problemática con el arma blanca. Les recomiendo que vean el video que se hizo en este canal, muy interesante y muy bien hecho, sobre la munición punta hueca. Yo hablo de la munición Dundum, el arsenal de Dundum en la India, que era munición expansiva que se crea, se desarrolla, a raíz de la imposibilidad de detener a los indios que luchaban por su libertad contra los soldados de la corona inglesa, y que fundamentalmente utilizaban armas blancas. Y que las municiones, puntualmente el 303 British, sus versiones originales de pólvora negra, no lograban detener el avance de esta gente, y los soldados ingleses se eran heridos por arma blanca. Ahí ya tenemos que el primer problema que genera casualmente la munición expansiva, fue no para defenderse de armas de fuego, sino para defenderse de armas blancas. Y ahora vamos a seguir con la historia, porque esto es muy importante, sobre el primer estudio que hay sobre balística de efectos, que es básicamente la famosa comisión Thompson-Lagarde. Bueno, en la guerra filipino-norteamericana, del año 1899 a 1902, las tropas norteamericanas, en el arma corta, tenían revólveres calibre 38 Long Colt. Este es el calibre 38 Long Colt, se los comparo con el 38 Special. El 38 Special, como verán, la vaina es un poquito más larga, es un poco más potente. 38 Long Colt es un cartucho bastante falto de potencia, y el cartucho de fusil que usaban era este, 30-40 Krag. Acá lo ven, para los que no lo conocen, acá lo ven. ¿Qué pasó? Básicamente lo que ocurría es que hubo montones de soldados norteamericanos heridos y muertos a raíz de agresiones con arma blanca. Impactaban sobre los filipinos, o sobre las tribus filipinas, y estos seguían avanzando y los apuñalaban y acuchillaban. Hay montones de estudios, relatos y situaciones bastante interesantes, les recomiendo después, acá no lo puedo hacer porque si no se me haría muy largo, pero es muy interesante. A raíz de eso, el gobierno norteamericano, en el año 1904, crea la famosa comisión Thompson-Lagarde, encargada de elegir o determinar qué tipo de calibre es lo más adecuado para el arma corta. Esta comisión, bueno, hay que tener en cuenta que fue muy criticada posteriormente, pero bueno, con el diario del lunes todos ganan la carrera el domingo, ¿no? Pero con la información que tenían, y por haber sido la primera, hace interesantes, entre comillas, pruebas, le disparan a animales vivos, le disparan a cadáveres para ver cómo pendulaban, o sea, se utilizan como péndulos balísticos, y llega a la conclusión de que ningún calibre para defensa personal debía tener un diámetro inferior a .45 de pulgadas. Y esto, de alguna manera, es lo que incentiva a Estados Unidos a adoptar la Colme 9-11 con calibre .45 ACP. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, como les decía, el primer estudio balístico, muy criticado, pero está motivado básicamente por la agresión del arma blanca. Después ha habido montones de estudios interesantes, que son Marshall y Shannon, el TED de Estrasburgo, con las cabras, los apuntes del doctor Martin Fackler, que creo que es lo mejor que hay para estudiar. Pero bueno, básicamente todo llega a la misma conclusión. Las armas cortas no incapacitan necesariamente rápido al oponente. Hay un montón de variables que se entrecruzan, y en el caso, por ejemplo, de estadísticas de Estados Unidos, la 9x19, o sea, munición 9x19 en camisada, tiene en el orden de un 50% de posibilidad de incapacitar con un solo disparo en el torso. O sea que estamos hablando de un disparo en el torso, 50% de posibilidad de incapacitar. Bueno, vamos a hablar básicamente de la agresión. ¿Qué es lo que caracteriza la agresión? Bueno, esto básicamente es el arma blanca que nos podemos encontrar acá. Elegí un popurrí. Vamos a ir desde aquí. Estas son una navaja con ayuda a la apertura. Las clásicas, tan de moda. Hay muchas de estas por todos lados. Son comunes. Acá hay una de apertura automática. Antes estaba muy de moda, hoy ya están bastante de modé. Pero bueno, son la amenaza. Esto es puntualmente un puñal, una daga. Esta está diseñada para el combate. Esto es un simple destornillador. Ocasiona la muerte sin ningún problema. Y no hace falta afilarlo. Solamente con esta punta se clava. Esta es una cuchilla. Como se usa, puede utilizar para hacer el asado. Puede utilizarse en cualquier lugar. Es sumamente común. Bayoneta de fusil Kalasnikov. No es muy normal que uno se encuentre con esto en la calle. Pero bueno, esta es la bayoneta del Kalasnikov. Como notarán, esto está diseñado para matar a alguien. Y este es el cuchillo que más gente mata. El Tramontina. Ahora bien, ¿qué se debe hacer ante una agresión con arma blanca? Bueno, el kit de la cuestión está en la distancia. La distancia hace la diferencia. Si a nosotros nos amenazan con una arma blanca, vamos a hacer la más terrible, con la bayoneta. A 100 metros no hay un riesgo inminente. Porque la persona esa, para lastimarnos, tendría que correr 100 metros hacia nosotros. O nosotros tendríamos que correr 100 metros hasta la persona. No hay una real posibilidad inminente de que nos lesionen. Ahora, en una situación como esta que ocurrió, que está filmada, la pueden ver en el video. Hay videos por todos lados. Filmaron las cámaras de seguridad del lugar. En el cual esta persona extrae el arma de fuego. A mí lo que me llama la atención, poderosamente, es que ninguno de los policías extrae su arma de fuego y hace las dos cosas básicas que hay que hacer ante una amenaza con arma blanca. Ante una amenaza con arma blanca, lo primero que hay que hacer, más allá de que uno extraiga su arma de fuego, es tomar distancia e interponer objetos. Reitero, tomar distancia e interponer objetos. Algo tan sencillo como eso, es tal vez más efectivo que realizar un disparo. Porque si yo realizo un disparo a muy corta distancia, las posibilidades de incapacitación son muy bajas, pero las posibilidades de que la persona me atraviese con esto son muy altas. Entonces, ante una agresión con arma blanca, lo primero que tenemos que hacer es tratar de tomar distancia e interponer objetos. Ponerse atrás de un auto. Por supuesto, si tenemos un arma de fuego, apuntando con el arma de fuego y, si es necesario, disparando con el arma de fuego. Después vamos a hablar de la parte legal. Pero lo importante, lo primero que tenemos que hacer es tomar distancia e interponer objetos. Y tomar distancia no significa retroceder despacito hacia atrás. Eso es un error. Porque cuando yo retrocedo hacia atrás, primero no veo lo que tengo atrás. Todas esas técnicas que ustedes ven en tiro, que van para atrás, todo eso, eso en la realidad no existe. Caminar hacia atrás con un arma de fuego, caminar hacia atrás en una situación táctica no se hace nunca. Porque yo no veo lo que hay atrás. Dicen, no, pero yo con la pierna voy barriendo. Mentira. Lo más probable es que me termine cayendo al piso. Esa es la realidad. Bueno, sigamos. Como les decía, la prioridad es siempre tomar distancia e interponer objetos. Si nos mantenemos a la distancia de dos brazos, o sea, dos brazos de distancia, no nos va a poder apuñalar nunca. Obviamente, si corre, la va a tratar de achicar. Nosotros tenemos que mantener siempre esa distancia. Muchas veces, el arma blanca es subestimada, erróneamente, incluso muchas veces por los jueces también, es subestimada, lo cual es un grave error. Internacionalmente se considera que hasta 7 metros o 21 pies está igualado el arma de fuego con el arma blanca. Yo creo que sí, que están igualadas, porque la realidad es que encima del arma blanca generalmente ocasiona una herida mucho mayor. Una apuñalada de esto en el estómago, observen esto lo que es, ocasiona una lesión muchísimo más importante que un disparo de 9 por 19 en el mismo lugar. Esto ocasiona una lesión muchísimo mayor. El canal de herida, o sea, la cavidad permanente es muchísimo mayor que la que puede ocasionar un disparo de arma de fuego convencional. Incluso estos cuchillos ocasionan lesiones increíblemente desgarrantes. Ahora bien, es feo hacer leña del árbol caído, este pobre hombre perdió la vida. También hay que entender que la policía está muy presionada. No hace mucho tiempo un policía de la ciudad que ya había sido lesionado con un cuchillo, le efectuó un disparo en la pierna a la agresora, era una mujer a la agresora y un fiscal lo metió preso. O sea, el tipo ya había sido lesionado, herido, le efectuó un disparo en la pierna y el fiscal lo mete preso porque dice que hay una desproporción. Al respecto, tengo que decir varias cosas. Todos saben quién es Eugenio Zaffaroni. Es un jurista argentino que se caracteriza por su garantismo extremo. En su tratado de derecho penal parte general, en la parte que habla de legítima defensa del artículo 34, puntualmente cuando habla de la desproporcionalidad o la proporcionalidad del medio empleado, él hace una salvedad muy interesante. Yo desgraciadamente no tengo acá el libro si no se los mostraría. Él iguala el arma de fuego con el arma blanca a corta distancia por cuanto ambas dos son de igual letalidad. Él se fija en la letalidad del arma. Está muy bien hecho ese planteo. Él lo que dice es la letalidad del arma. El arma blanca es letal, el arma de fuego es letal. Por lo tanto, las dos están en un mismo plano. No hay una desproporción. O sea, repeler una agresión con arma blanca a corta distancia es algo, es una necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedirla. O sea que para él estaría bien. Esto es muy interesante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, lo importante y lo interesante más allá de que nosotros podamos disparar es que no nos hieran, que no nos lesionen. Porque como dije, las armas de fuego, contrariamente a lo que la gente piensa de cuando se recibe un disparo salen volando para atrás, la realidad es que en el 99% de las veces la incapacitación si se produce en forma inmediata es por cuestiones psicológicas porque la persona se queda paralizada. A menos que sea en el sistema nervioso central que pegue en el cerebro o en la columna vertebral, en la parte cervical, es muy raro y destruya la médula. Es muy raro que se produzca una incapacitación inmediata por recibir un disparo. Esa es la cruel verdad. Incluso con munición punta hueca, con la munición que ustedes quieran. Porque no hay ninguna razón para que se genere un proyectil que atraviesa un cuerpo humano y destroza un pulmón. Si llora usted y le está por la nariz, durante un minuto pueden vaciar cinco cargadores si quieren. No hay ningún inconveniente. Así que bueno, lo mismo ocurriría. No hay ninguna razón para que un disparo incapacite en forma inmediata. Pero lo que sí es verdad es que el arma blanca a corta distancia es igual o más letal que el arma de fuego. Sigamos con el análisis. Algunas personas van a decir bueno, pero usted puede tener un chaleco antibalas y eso lo va a proteger. Observen esto que les voy a mostrar ahora. Esto que tienen acá es un chaleco antibalas de la policía de la provincia de Buenos Aires y todos los chalecos antibalas provistos en las policías de la Argentina son exactamente iguales y ahora miren lo que les voy a mostrar acá. Bueno, les aclaro que tiene puesta una cinta porque estoy tapando el número por cuanto este es un chaleco provisto a un personal. Pero miren ustedes, vamos a hacer un esfuerzo único de producción. Fíjese en lo que dicen. Atención, usar esta cara contra el cuerpo. Este portapanel no ofrece protección balística contra proyectiles sin los paneles balísticos correspondientes. Obviamente, habla que la cobertura no protege si no están los paneles balísticos. Este chaleco no protege contra disparos de fusil ni contra elementos pulso cortantes o filosos. Reitero, este chaleco no protege contra disparos de fusil ni contra elementos punzantes o filosos. ¿Por qué dice eso el chaleco antibalas? ¿Porque es de mala calidad? ¿No? ¿Porque es uno de los chalecos truchos que compró Vidal la vez pasada? No. ¿Y entonces por qué dice eso? Bueno, ¿sabe por qué los dice? Porque los chalecos antibalas no ofrecen protección contra elementos punzocortantes. O sea, un chaleco que perfectamente puede resistir un disparo de 357 Magnum no resiste un puntazo con fuerza de esto. Esto alcanza para perforar y herir al usuario de un chaleco antibalas. Sin embargo, esto es parado tranquilamente, o sea, un disparo de esta pistola es completamente detenido sin mayores problemas, pero el mismo chaleco no puede detener esto. ¿Qué es lo que sucede? El material con el que están confeccionados los chalecos antibalas, tuarón, aramidas, bueno, no importa, kevlar, lo que fuera, está preparado para resistir, está diseñado, mejor dicho, para resistir objetos animados a alta velocidad, que es básicamente lo que es una bala, es un objeto animado a alta velocidad. No está preparado para resistir este tipo de cosas que funcionan diferente, esto no funciona por la velocidad, esto funciona por la concentración de fuerza en la punta y por el corte y por el filo, por la punta, por empuje, por eso se llaman armas de empuje, esto se llama armas de empuje, ¿entienden? Bueno, eso quiere decir que un chaleco antibalas no protege en modo alguno contra una agresión con arma de fuego, perdón, con arma blanca. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si es un tramontina por ahí se le dobla la hoja, y sí, por ahí se le dobla la hoja, y si no se le dobla la hoja y entra, ¿entienden lo que estoy diciendo? Aparte, no hay que confiarse porque el chaleco antibalas no protege todo el cuerpo, protege solamente la parte del tórax, no protege el cuello que tiene grandes vasos, no protege el abdomen, no protege la zona inguinal donde está la femoral, o sea que tampoco hay que confiarse, no protege las manos, cortes profundos en las manos, aunque no ocasionen la vida, la pérdida de la vida puede ocasionar la pérdida de la función de la mano porque nos corta los tendones, o que nos ocasiona una lesión importante en las zonas de las arterias y las venas que pasan por la muñeca, o sea, es muy peligrosa, el arma blanca es muy peligrosa, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se debe hacer contra una arma blanca? y acá voy a ser categórico y contundente, van a ver que hay gente que da técnicas para desarme de arma blanca, bueno señores, es mentira, son mentirosos, mentirosos y sinvergüenzas, porque lo que hacen es hacerle creer a una pobre persona que tiene posibilidades de defenderse de una arma blanca mediante una técnica de desarme de dudosa utilidad, hay técnicas de desarme que funcionan con armas de fuego, usted puede sacarle el arma de fuego a otra persona, no existe ninguna técnica de desarme lógica que permita defenderse contra arma blanca, es imposible, de 100 veces puede salir dos veces, usted va a ver que hacen pruebas, y dice, bueno pero probamos, ponemos un palo con pintura, sí claro, si sale mal lo pintás, yo quiero ver quien te acepta hacer la prueba con un cuchillo, y ahora les voy a contar una historia de hace mucho tiempo, son dos desafíos que yo tengo abiertos a la gente que viene con estas cosas que lo hago público, al que quiera, bueno les voy a contar algo personal, cuando uno ya tiene varios años en esto y está cansado de ver vendehumos y mentirosos para todos lados, yo tengo dos desafíos permanentes, uno de los desafíos incluye casualmente a este cuchillo, puntualmente a este cuchillo, cada vez que aparece alguno de estos profesores, chunchinlao, guanchinchún, que con el ki te hacen así, te derriban, que te miran fijo y vos perdés el equilibrio, bueno, todas esas cosas raras, yo la corto rápido, le digo, mira, yo te hago el siguiente ofrecimiento, los dos en malla, para que, o sea, en malla, yo voy con este cuchillo y te trato de apuñalar y vos haces la técnica de desarme que vos quieras, ¿aceptás? No, bueno, sí, yo estoy seguro porque mi técnica japonesa medieval me permite, pero en realidad el cuchillo tiene mucha punta, habría que probar con un cuchillo simulado, ah, bueno, entonces no te animás, no, bueno, hasta ahora no se animó ninguno, así que si alguno se anima me avisa y lo hacemos, ¿eh? Ya saben, este cuchillo no es nada especial, no es que llevo la espada de He-Man, no es nada raro, este cuchillo y ustedes me hacen la técnica que quieran y vamos a ver cómo sale la cosa. Este es uno de los desafíos y después tengo otro desafío también que es a los que te corren o que hacen maleficios, ¿viste? Ustedes saben que yo no soy una persona religiosa y siempre que aparece alguno te dice no, porque viene este que te hace un gualicho con tierra del cementerio, se te secan las glándulas salivares, ¿ah, sí? Bueno, yo tengo un desafío también abierto para esa gente, te doy media hora para que hagas todos los hechizos que vos quieras, tierra del cementerio, si querés pelos te doy pelos, si querés que te de, no sé, una foto mía te doy una foto mía, lo que vos quieras, tenés media hora, matá una gallina, poné pochoclo, lo que se te ocurra, pasada la media hora saco la nueve y te meto un tiro en la pierna, ¿aceptás? Ah, no, así no vale, bueno, listo, se acabó la discusión, hasta ahora no aceptó ninguno, el día que me acepte alguno, no sé, voy a ver, obviamente voy a tener que decir que sí, pero hasta ahora no aceptó ninguno, no, esto lleva tiempo, esto en seis meses se te cae el pelo, bueno, todo chamullo, muchachos. La realidad de la milanesa es que no hay ninguna técnica eficiente y segura, medianamente segura para hacer un desarme de arma blanca. ¿Esto qué quiere decir? Que contra el arma blanca ni siquiera, y se los muestro porque lo había dejado acá separado, esta tonfa famosa que está de moda ahora en todas las policías tampoco sirve. La tonfa no puede oponerse al arma blanca. Al arma blanca lo único que se puede oponer es arma de fuego y fundamentalmente tomar distancia e interponer objetos porque ni siquiera el arma de fuego me garantiza que voy a salir bien parado de la situación. Reitero y vuelvo a reiterar. Ante una amenaza a corta distancia, estamos hablando corta distancia, 20 metros, sí, 20 metros ya es corta distancia porque 7 metros están igualados, pero 20 metros ya es una situación de riesgo porque una persona puede hacer un pique de 20 metros, sobre todo es un tipo joven. Una distancia ya de 20 metros, una persona con un arma blanca es para tomárselo en serio. Lo que yo tengo que hacer es siempre manteniendo la vista sobre el objetivo, tratar de interponer objetos que eso me da tiempo, ponerme atrás de un auto, un puesto de diarios, no sé, lo que encuentre, un tacho de basura, cualquier cosa, tratar de interponer objetos y tomar distancia. Si no tengo la posibilidad de hacerlo, extraer el arma de fuego si es que cuento con un arma de fuego y apuntar hacia el centro de masa. Reitero, no a la pierna, porque lo más probable es que termine pasado de lado a lado, apunto al centro de masa. Voy a tratar de no disparar, uno no es un asesino, pero si no me queda otro lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque a 7 metros de distancia estamos igualados y por más que yo dispare, nada me asegura que no me va a pasar de lado a lado con el cuchillo. Soy categórico con lo que digo y lo firmo y si tengo que ir a decirlo en un juicio oral, voy y lo digo en un juicio oral, no tengo ningún problema y si tengo que llevar todas las tablas de balística de efectos que hay de todas las escuelas que hay, la que ustedes quieran, todas más o menos dicen lo mismo para un lado para el otro alguna diferencia pero más o menos dicen todas lo mismo. Entonces, ante una agresión reitero con arma blanca nunca jamás usar este tipo de cosas. Esto se lo dejamos a Chuck Norris en Fuerza Delta 5. En la realidad lo más probable es que si yo salgo esto termine con esto clavado en las tripas. Lo que hago siempre es tomar distancia y lo vuelvo a reiterar. Bueno, ustedes saben que en este canal decimos la verdad. No le mentimos a la gente. Por eso tenemos dos mil suscriptores y yo ahora saliera diciendo que tengo me pongo un coso en la cabeza o un cinturón negro acá y digo que tengo la técnica defensa contra cuchillo. Cuando le tienen tan pronto como la cuchillada lanzada a su cuerpo desplaza hacia un lado como se usted se da cuenta que ¿cómo me voy a desplazar hacia un lado? ¿Acaso hay algo más rápido que hacer esto? O sea, mientras que el tipo hace esto yo tengo que correr todo mi cuerpo para un lado. Bueno, acá hay todo un ballet que enseña acá también defensas contra cuchillo 2 por si tengo mucho tiempo. Acá yo le hago todo esto la persona se va a dejar que yo la retuerza así no va a decir nada. Defensa contra cuchillo 3 hay muchas ¿quién se da cuenta? A ver, ¿quién le va a agredir así con un cuchillo? No existe eso. Bueno, todas estas cosas lo único que sirven todo esto lo único que sirve es para que uno termine ha cuchillado. Entonces, mis queridos amigos, yo sé que lo que les digo no es lo más llamativo. Ustedes seguramente les gustaría, les hubiera gustado escuchar técnicas increíbles israelíes o de la Universidad de Wisconsin para desarmar a gente con cuchillo. Bueno, es mentira, no existe. Tomamos distancia e interponemos objetos. Nunca retrocedemos sin mirar para atrás, nunca avanzamos, ya sea para adelante o para atrás, sin mirar qué es lo que hay, lo hacemos con cuidado, mucho cuidado, nunca le quitamos la vista al objetivo, podemos hacer una salida lateral, la salida lateral muchas veces es muchísimo más seguro y muchísimo mejor que retroceder, que ir hacia atrás en forma rectilínea, que es mucho más complicado y peligroso. La salida lateral es mejor, incluso salimos de la línea de fuego o de la línea de avance de la otra persona, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que bueno, una cosa más, ahora van a ver, el video va a continuar, van a ver una un pequeño una una pequeña aclaración de un homenaje que nos hizo la revista de tiro del señor Viñas a este canal y después bueno, seguimos con el final ya de este video sobre la cómo defenderse de un cuchillo y arma de fuego versus cuchillo. Bueno, ahora continuamos con lo que estábamos haciendo, pero antes quisiera dedicar un segundo, les pido que tengan paciencia porque nos han hecho una especie de homenaje para decirlo de alguna manera a este canal y realmente estamos muy orgullosos y lo quiero compartir con todos ustedes. La revista de tiro, para los que no la conocen, es una revista clásica, digital, para los tiradores deportivos de la Argentina, el editor es el señor Viñas, que es un prócer del tiro a nivel nacional, en su última edición nos dedicó una nota que la verdad que está llena de halagos y viniendo de un señor como es el señor Viñas, que es una persona que no se caracteriza por halagar demasiado, es realmente un orgullo, les voy a mostrar la nota que nos dedicaron, esperen que estoy bajando, yo no soy muy muy hábil con estas cosas, ahí les mostré la portada de la revista para los que no la conocían, y ahí les voy a mostrar lo que nos puso, interesante y recomendable canal de YouTube sobre armas y balística, bueno, hace una introducción y dice que encontrar alguno de estos sitios que se dedica a dar explicaciones serias y entendibles sobre temas de balística, legislación nacional, funcionamiento mecánico y sistema operativo de armas de fuego, no es lo más normal, y bueno, nos felicita, los que tengan acceso a la revista van a conocer mi nombre completo, así que, bueno, se los muestro, total, no pasa nada, ahí lo tienen, ahí está, ¿ves? ese es mi, ahí están mis, ahí están mis datos, licenciado Juan Manuel Escobar, bueno, dice, mi currículum, y bueno, la verdad que es un, un orgullo que una revista como esta nos haya dedicado alguna, algún pequeño espacio, realmente, eh, la revista de tiro es una revista muy importante en el, en el ambiente, y, es de los tiradores deportivos, o sea, de la gente que se dedica a esto, les recomiendo que se suscriban, es una revista muy interesante, esta última edición, tiene una entrevista con el nuevo director del, del ANMAC, que es muy interesante, acá bien la portada, así que, bueno, la verdad que al señor, el editor, le mandamos un, un agradecimiento, al señor Viñas, y estoy muy contento, porque quiere decir que nuestro canal va para adelante, y estamos haciendo algo serio, y ahora sí, continuemos, con el, lo que nos ocupaba, que es el asunto este, del cuchillo, versus arma de fuego, y qué hacer, ante un ataque con, con arma blanca, continuemos, bueno, ahora sí, ya terminamos con el video, espero que haya sido claro, con lo que dije, con los conceptos que advertí, espero que le haya sacado, un poco del misticismo este, de que el disparo de arma de fuego, incapacite inmediatamente, así sea, punta hueca, o lo que fuera, no, podemos jugarnos, acercarnos a una persona, que tiene un arma blanca, es muy peligroso, lo reitero, yo sé que es cansador, pero bueno, me sale el profesor de adentro, y no puedo no hacerlo, dos o tres cositas más, vieron lo de la revista, de tiro del señor Viñas, los invito a que se suscriban, a la revista, está muy buena, es muy lindo, aquellos que gustan de ir a los tiros federales, a los polígonos, que son tiradores deportivos, es lógico que se suscriban, es muy barata, es una revista digital muy económica, muy completa, tiene toda la información relativa al tiro deportivo, y a novedades en la Argentina, incluso siempre tiene sorteos, y cosas, está muy buena la revista, yo siempre la miro, me gusta mucho, pero bueno, entiendo que por ahí, hay gente que no la conoce, o no se suscribió, pero yo creo que el que hace tiro deportivo, tendría que estar suscripto, por lo menos me parece a mí, así que bueno, le agradezco de nuevo a este señor, la atención que tuvo, que viniendo de él, que haya puesto lo que puso sobre mí, realmente me emociona muchísimo, y nos demuestra que el canal, lo que estamos haciendo está bien, estamos haciendo cosas serias, porque si no, no me hubiera dedicado, ni una sola letra, así que, por ese lado está bien, otra cosa, escriban siempre, vuelquen sus opiniones, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando sean cosas fundamentadas, encantado, si el vídeo les gustó, suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse al canal, no me va a pagar nada a mi YouTube, porque ustedes se suscriban, pero no me lo va a levantar, y no quiero que me lo levante, porque ya está, me encariñé, yo a ustedes los, no conozco a ninguno, pero bueno, de alguna manera, como, que lo siento, como si los conociera, así que, me daría mucha lástima, que se rompa nuestra relación, veo que hay cada vez más suscriptores, ya somos más de 2.000, holgadamente más de 2.000, eso quiere decir, que estamos haciendo las cosas bien, recomienden al canal, propongan cosas para hacer, hay mucha, mucha cosa, estoy haciendo mucho sobre calibres, hice el 6.5 Krymdor, que me lo pidieron un montón de personas, no sé por qué les gusta tanto, pero hablo sobre ese calibre, hay sobre calibres militares, voy a hacer toda una serie, sobre calibres militares clásicos, para desmitificar un poco, y hablar un poco del tema, está el video de la gelatina balística, que espero que lo hayan visto, imagino que ya hicieron la gelatina balística ustedes, ya la están probando, vieron el video, que es muy interesante, sobre el estudio de la herida, que hacemos sobre la gelatina balística, eso también es muy bueno, que lo tengan presente, y bueno, todo esto tiene que funcionar, como si fuera, unas clases, o sea, cada video, va enganchado, va enganchado, en lo que tiene que ser, con una especie de coherencia, y bueno, cuando surge alguna novedad, como fue lo del proyecto este, de cambiemos, para prohibir la munición, siempre con sus proyectos anti armas, o ahora esta desgracia, de este muchacho, tocamos el tema puntual, así que bueno, espero que les haya gustado el video, denle un like, y suscríbanse al canal, y nos vemos, y no se olviden siempre de comentarme, las novedades que tengan, y las experiencias que ahí me sirven. y suscríbanse al canal,